Consagración al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora María de Sobetrán, Día 24 Queridos hijos, el regalo más grande que ustedes pueden ofrecerme es la consagración de mi Inmaculado Corazón. Entréguenme sus corazones y yo les prometo darles todas las gracias que Dios me ha otorgado a mí. Oración para la preparación a la consagración María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, queremos responder a la llamada de Jesús en la cruz, que nos invita a acogerte como Madre y a recibirte en nuestro corazón. Deseamos consagrarnos a tu corazón inmaculado. Ayúdanos a prepararnos bien. Modela nuestro corazón a semejanza del tuyo. Enséñanos a amar a tu Hijo, a agradarle en todo y a colaborar con él en la salvación del mundo. Señor, haz que seamos una sola alma contigo y así nuestra vida sea luz para este mundo. Amén. 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 She. Amén. Gracias por ver el video.